El Creepypasta de Mario Bros. Estoy siendo perseguido por una criatura perturbadora. Según lo que investigué en internet, este demonio es llamado Cartoon Cat. Aún no puedo creer que haya matado a mi hermano Luigi. Mejor les cuento antes que me atrape. Todo comienza cuando estaba con mi hermano y mi familia en casa desayunando, ahí mismo hablábamos sobre nuestro trabajo de plomero, ya que es a lo que nos dedicamos para poder sobrevivir. Sin embargo, me di cuenta de que mi padre no está orgulloso de mis logros, ya que parezco como un plomero más del montón. Luego, cuando terminamos de tomar nuestro café, me fui a mi cuarto muy triste, y como comparto habitación con Luigi, él me dijo, tranquilo, Mario, no le hagas caso. Sin ti, no hubiéramos podido realizar nuestro trabajo en muchas ocasiones. Por ejemplo, ayer teníamos el auto roto y tuvimos que ir corriendo al trabajo. El problema es que habían muchos obstáculos en el camino y tú saltabas muy alto y eras increíblemente ágil. La comparación mía, no sé qué haría sin ti, hermano. Algo aliviado, le respondí, gracias, Luigi. Creo que por hoy tomaremos un descanso y dormiremos, así recuperamos nuestras energías para seguir trabajando y traer dinero a casa. Él aceptó y ambos nos fuimos a dormir. Desperté y era de noche. No puedo creer que me haya pasado de horario. Se suponía que dormiríamos unas horas nada más. Intenté dormir nuevamente, ya que no tenía nada que hacer. Sin embargo, se me hacía imposible hacerlo, así que encendí la televisión para entretenerme mientras estoy acostado. Así estuve mirando hasta que me salió una noticia importante diciendo que las tuberías principales de Brooklyn estaban rotas. Rápidamente desperté a mi hermano y le dije, mira las noticias. Al fin es hora de que demostremos que somos los mejores fontaneros, además de seguro nos pagarán miles de dólares. Recuerda que gastamos todo nuestro dinero en publicidad. Él me dijo, tienes razón. Vamos de inmediato y seamos los primeros en llegar para arreglarlo. Estaba cerca de mi casa, así que llegamos corriendo. Aunque el lugar era muy grande y, por desgracia, terminamos perdidos. Muy preocupado, le dije a mi hermano, Luigi, ¿qué hacemos? Hay muchas tuberías, ¿cuál se supone que es la correcta? Él me respondió, tranquilo ya. Agarré la linterna de mi bolsillo y revisamos el lugar más a detalle. Entonces, recogió su linterna y comenzamos a investigar el lugar. Luego de unos minutos, encontramos una tubería muy grande y parece ser la cual hay que arreglar. Así que muy contentos, nos acercamos a investigar. Cuando llegamos hasta ahí, se escuchó un ruido atrás nuestro, como si se tratase de alguien pidiendo ayuda. Así que le dije, hermano, arregla la tubería y dame una linterna. Ya regreso. Me fui corriendo a revisar de dónde provenía ese grito, sin embargo, no encontré nada ni tampoco a nadie, así que regresé para ayudar a Luigi. Pero a lo lejos observaba de que ya no estaba. Comencé a gritarle, hermano, ¿estás ahí? No me hagas tener estos sustos. Sal de la oscuridad. Sin embargo, no me contestaba. Esto me estaba poniendo la piel de gallina. Muy preocupado me acerqué a esa tubería y, en lo que miraba con mucha atención esa tubería, me absorbió. ¿En dónde estoy? Este lugar es muy colorido y está lleno de hongos, pensé. Comencé a investigar el lugar hasta que me apareció un hongo humanizado. Le pregunté, amigo, estoy perdido. ¿Puedes ayudarme, por favor? Él me respondió, mi nombre es Doug. Dime, ¿en qué quieres que te ayude? Entonces le dije, esa tubería de allá, cuando me acerqué, me absorbió y me trajo aquí. Intenté regresar, pero ese portal ya no se abre. Además, mi hermano también desapareció en esta tubería, solo que no sé dónde se encuentra. Él me respondió, puedo llevarte con la princesa de esta isla champiñón. Así te ayude, ella resolverá tus dudas y seguramente te ayudará. Luego de infiltrarme en el castillo con la ayuda de Todd, logré llegar a donde estaba la princesa. Le dije, por favor, ayúdame. Estoy perdido. Desaparecí en una tubería y mi hermano también. Lo busqué por todas partes y no logré encontrarlo. Aquí ella me dijo, al fin un humano en esta isla. Mira, las tuberías son portales interdimensionales, es decir, él puede estar ahora mismo en cualquier lugar. Si quieres, te puedo guiar a una tubería con portal, así lo encuentras. Lamentablemente, yo no tengo tiempo para ayudarte. Hay una tortuga llamada Bowser que me está persiguiendo y piensa acabar con este reino si no me caso con él. Así que tendré que entrenar para volverme más fuerte. Por cierto, mi nombre es Peach y el tuyo. Yo le respondí, muchas gracias. Llévame hasta ahí. Intentaré contactar con mi hermano. Mi nombre es Mario. Espero poder reencontrarme contigo. Llegamos al portal y la princesa me dijo, Mario, me olvidé decirte que es muy peligroso. Así que toma este hongo, cómelo en caso de emergencias. Llegué y estaba en un mundo igual al nuestro, solo que estaba de noche y la mayoría de cosas estaban destruidas muy asustado. Dije, esto me da mala espina. Comencé a caminar por las calles cuidadosamente hasta llegar a mi casa y, cuando finalmente llegué, observé por la ventana y no había nadie, así que decidí entrar. En lo que caminaba lentamente, alguien me agarró del brazo y me tapó la boca. De inmediato, me dijo, hermano, no hagas ruido porque esa cosa no se encontrará. Yo le susurré, Luigi, me tenías asustado. Por cierto, ¿a quién te refieres? No hay nadie en las calles. Él me respondió, claro que están. Solo que todos se fueron a hacer un ritual para volverse más fuertes de lo que ya son en este mundo. Hay de todo, zombies, monstruos, etc. Pero la bestia más poderosa que vi es un fenómeno alto de color negro con una sonrisa perturbadora. Sus habilidades son sobrehumanas, puede escuchar 10 veces más que nosotros, tiene mucha más fuerza, puede estirar todo su cuerpo, es intangible. Es el monstruo más temido en este lugar. Es mejor que nos escondamos de él. Yo le pregunté, ¿cómo hiciste para sobrevivir en este lugar? Es un infierno. Él me respondió, me estuve escondiendo desde que llegué. Sin embargo, encontré muchas tuberías en este lugar. Creo que alguna de estas es un portal que nos podrá llevar a nuestro mundo. Muy contento, le dije, no perdamos el tiempo y vayamos antes de que lleguen los monstruos de esta ciudad. Estuvimos buscando, sin embargo, ninguna era un portal. Muy frustrado, dije, ¿qué haremos? Debería haberle pedido a la princesa de la isla champiñón que me enseñara a encontrar un portal. Además, es imposible pensar sabiendo que, en un momento, vendrán todos esos monstruos. Me respondió, hermano, ¿y si intentamos regresar a la tubería gigante que nos llevó a estos lugares? Yo le dije, está bien, lo intentemos. La verdad es que no perdemos nada. Así que estuvimos buscando hasta que escuchamos un sonido. No me digas que ya llegaron. Comencé a mirar por todas partes y Luigi grita, Mario, ayúdame. Este zombie me agarró por la espalda. No dejes que me muerda, porque será mi fin. Estaba por ayudarlo, y justo algo me agarra la pierna izquierda y comienza a arrastrarme lo más oscuro de esta alcantarilla. Quise ver lo que era, pero solo veía a un rostro sonriendo. En ese momento, escuché el grito de mi hermano. Comencé a llorar y recordé el hongo que me dio la princesa. Así que lo saqué de mi bolsillo y lo comí. De inmediato, me hice más grande y mucho más fuerte. De esta manera, logré liberarme de esa cosa que me arrastraba y corría hacia donde estaba Luigi. Rápidamente, le di un golpe al zombie, que lo mandó a volar, entonces lo alcé a mi hermano y comencé a correr hacia una tubería gigante que vi. Mientras corría, rezaba para que se active un portal y me lleve a mi mundo. Sin embargo, cuando estaba cerca de la tubería, se comenzó a escuchar más voces de zombies, pero lo más perturbador vino después. Ese monstruo del que tanto me hablaba Luigi, había llegado y había matado a todos los zombies que estaban por matarme. Entonces, se quedó quieto y comenzó a mirarme fijamente, pero cuando vio que estaba por escaparme, con una voz diabólica dijo, ¿A dónde crees que vas? Estiró su brazo y Luigi se puso como escudo para que lo agarren a él, y me dijo, Hermano, vete ya, no me queda mucho tiempo de vida. No le hagas caso a nuestro padre, me siento orgulloso de que seas el mejor plomero de la historia. Corrí para ayudarlo, pero el portal de la tubería se activó y me absorbió, mientras veía como ese monstruo partía a mi hermano a la mitad. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro, nos vemos en la próxima.